¡La canción se llama Yo la Dicé! Quiero que escuches mis humildes palabras No son tan dulces como tú las mereces Por eso quiero, me disculpes Yolanda Eres tan linda como una blanca flor Y tan hermosa como pocas lo son Te quiero mucho, yo no puedo negarlo Yo la te pido, me des tu corazón Su cumpleaños y vengo a saludarte Con esas frases espero me comprendas Estoy deseando que vivas muchos años Y te conserves siempre mujer muy bella Eres tan linda como una blanca flor Y tan hermosa como pocas lo son Te quiero mucho, yo no puedo negarlo Yo la te pido, me des tu corazón Ok, por esto nos vamos Vamos a felicitar con mucho gusto Por su cumpleaños a Merli Yuridia Ochoa Luna por ser su cumpleaños de parte de Tonalí Morales, Luna Y de parte de toda su familia Felicidades Felicidades Merli Yuridia Por esto nos vamos Para Gupito Poita Lato Dice Cuando un hombre llora Se llama el tema con cariño Mi débil voz que me queda Se está acabando Ya me cansé de vivir Solo de tanto sufrir Solo de tanto sufrir Mi rostro es pálido Solo pedazos De mi corazón Están quedando Tú eres la causa que a mí Ya no me importa vivir Me has engañado Te di mi felicidad Yo era de ti nada más Naciste mala en verdad Nunca me supiste valorar Cuando un hombre llora No es vergüenza Es que duele el amor Porque pega en el corazón Porque pega en el corazón Oye, Juan de la Cruz Te busca el profe Pío Gracias ¿Dónde vas? Adelante Freddy Gracias 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 Gracias